La emoción de Duke y de Raley, estaban emocionadísimos. Tú solo te fijas en lo negativo. No, este es hombre negativo. Sí, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. La siguiente contienda está pautada a una caída y presentamos primero como parte casi del No Butter Catch Crew y acompañada por ellos a Ren Sinclair. Primero tiene que ganar la contienda y después será parte de NQCC. Y Tembion está en Japón, en la N1. Y todavía nos queda más Great American Bash aquí esta noche. La oponente acompañada por Carly Brant. Tendon Cray, esta muchacha la vimos debutar y nos dejó impactados. Y esto que no nos impacte porque es un hecho de Great American Bash es presentado por Mint Mobile. Cambio de obtener la mitad de descuento en servicios inalámbricos, premium y limitados en MintMobile.com. Pensar que No Mercy se acerca igual que Bash en Berlín mientras estamos en Great American Bash. La acción de WWE no se detiene y yo me muero de ganas de saber quién se enfrentará. No Mercy en la tierra de NXT, el primero del mes que viene. No olviden que esto es muy importante para Ren Sinclair. Si él logra vencer aquí, también logra entrar finalmente a la agrupación NQCC. Bueno, 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 bueno. Se le lleva, se le lleva con las pinzas. Y esta Ren como que se ha labrado un camino. Tiene información que Charlie Dempsey no quisiera que ella tuviese, la ha estado usando. No existe. Es mentira. La de Charlie Dempsey. Sebió no está en ningún baúl de ningún auto. Está en Japón convirtiendo en la N1. Bueno, pero se han visto casos por otro lado. Así que yo no digo nada, yo tampoco quiero problemas. Ahora, ellos nunca querían una fémina en el grupo. Sin embargo, el don ha sido un poco más pluralista y Adriana siempre ha estado con ellos. Partió el brazo. El don le llamó mini don a Charlie Dempsey porque Charlie Dempsey lo admira tanto que quiere convertirse en un propio don. En la velocidad. Oh, esta mujer es rápida. Cuidado con Kendall. Cuidado con Kendall. Se lanza con flecha cruzada desde el esquinero. Uno, dos. No lo permite. Sinclair no lo permite. Buena derribada. Cómo le engancha por ese brazo. Busca quizás una figura cuatro con el brazo. Trata de revertirlo. Ren. Mira, mira, mira. Cómo sea quiere elevarse eso. Es la oportunidad de ella. Y ha estado persiguiendo a Charlie Dempsey porque quiere ser parte de la agrupación. Nunca entendí realmente por qué. Pero, ¿verdad que se siente cómoda? Es que hay tanta guerrilla en la división femenina. Oh, bien la fuerza de esta mujer. La velocidad y la remata con un rompecaras reforzado. El engache de pierna. Uno, dos. Oye, y está de más que Ren Sinclair pida ayuda porque eso es lo que está insinuando todo el tiempo. Quiere que le ayuden a ganar. Oye, ya tiene su propio quilates. No tiene por qué estar recurriendo. Además, no sé por qué recurre a gente tan lícita como lo son Charlie Dempsey, Miles Bond y también Hikes. Ay, no es lícito. No sé dónde está. Ay, por favor. Mira, 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 mira. Wow, como un pretzel. Busca una zapatilla quizás. No la completa. No la tiene montada directamente donde la quería. Pero le quiere reventar la espalda, amigos. Vean cómo la tiene doblada. Pierna, brazo. Sinclair armó una cruceta con las piernas. Ahora sí la busca completa la zapatilla. Se la estuvo labrando. Finalmente lo logró. La tiene donde la necesitaba. Y por esa rendición. Uno, dos. Cuidado con la espalda plana también para ti, Sinclair. Mientras así es la zapatilla, estabas como durmiendo en la playa. Corniquete al brazo y después se lo pone en el cuello, papá. Cómo la engancha. Impacto. Impacto de Kendall. Repite la bolsas. Kendall Great One. Suplex precioso para Sinclair. Charlie Dempsey debería preocuparse. Bueno, pero ocupado está. Tiene mucho juego en esto. No solo se trata de que... Yo no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo. Trata de una oportunidad por la copa. Ay, a Carly. ¿Para qué le metiste el pie? Se cayó, mire. ¿Qué te caíste? ¿Pero qué es lo que le pasa a ella con él y a él con ella? ¡Oh, qué suplex precioso de ladito! Fue la derribada. Uno, dos. Y se acabó. ¡No! ¡No! Está quejándose. Así es normal. Miles Bones, quéjate. Quéjate de qué. ¡Wow, wow, wow! Miriam provisional en el momento Sinclair. Sin embargo, no se lo va a permitir. Kendall Great. Uno, dos y... Lo hizo. Uno, dos. Estuvo pensándolo, pero flaqueó. Pero Charlie Dempsey estuvo a punto de hablar por las botas aquí a Kendall Great. Por favor. Eso sería admitir que está ayudando Sinclair. Sinclair con un rompecaras recorrosado y espatozo. Uno, dos. Y la noqueó, papá, con ese impacto. La noqueó. Aquí está la ganadora. Y ahora el integrante del NQCC del No Quarter Catch Blue, Red Sinclair. Y además, eso le garantiza entonces a Charlie Dempsey una oportunidad por la Copa Heritage. Muy bien. Muy bien. Bien por todos. Sí. Hay que unir uñas para poder rascar más superficie. Claro. ¿Será que tiene salta? Háganlo, háganlo. Háganlo, háganlo.